¿No querés salir en mi video? Si te toco la pija, sí La pija me querés tocar a mí, la pija me querés tocar a mí No vas a salir en mi video Igual casi me roban el celu Casi me roban el celu Tiene una motito adentro Esa disto que tiene es buenísima Buenas Buenas ¿Cómo le va Che? ¿Todo bien? El día de hoy le vamos a decir a la gente Ahora puedo encontrar la vibración esa Me sale ya muy podrido Un toque menos Sí, lo vi, lo vi, lo vi Buenas El día de hoy le vamos a decir a la gente A la gente que está dando vueltas por esta zona Estamos acá en el centro Le vamos a decir que se descargue al frente nuestro Es muy difícil, es una técnica muy difícil Buenas Porque este es muy de la garganta Buenas ¿Cómo le va Che? ¿Todo bien? El día de hoy le vamos a decir a la gente A la gente que está dando vueltas por esta zona Estamos acá en el centro Le vamos a decir que se descargue al frente nuestro Tenemos la cámara, tenemos un micrófono Le vamos a decir que se descargue Porque viste que a veces tenés ese Ese que te tenés ganas de descargar, viste? Esa puteada guardada No se guarde nada, acabamos de llegar Che La gente se descargue La diversión de los chicos La diversión de los chicos Venga, venga para acá Spiderman, hay algo que vos te quieras Viste esa bronca que uno tiene, algo que no te guste Las mujeres me pidan que garche con forro A mi me gusta sin forro, loco ¿Pero por qué sin forro? Es increíble porque se la pateó afuera de una manera hermosa No esperaba ni un pedo esa Fijate en la cara que me iba a decir Spiderman, hay algo que vos te quieras Se la sigue al toque, es buenísimo Se la sigue al toque igual Se sorprende y se la sigue, mirá Las mujeres me pidan que garche con forro A mi me gusta así ¿Qué está diciendo? Esto es espectacular Esto es espectacular ¿Pero por qué sin forro? Sí, porque... ¿No te gusta? ¿Sentís más? No, pero hay que respetar la decisión de la... Me gusta más Escuchame, pero el sida y eso... Me chupan huevo Me chupan huevo Tengo que morir Tengo que morir Tengo que morir Lleva Spiderman, fíjate como se va Debe tener tu sida a Spiderman El ídolo de los chicos El ídolo de los chicos Pero hay algo que a usted le moleste Que puede pusear todo lo que quiera Orlando, ante la cámara Tengo un problema visual Que veo un solo ojo ¿Viste? Sí, mis amigos me dicen Mike Wazowski Sí Porque soy resenito y veo de un solo ojo ¿Y te cago de risa? Todo me cago de risa Todo me chupo un huevo ¿Viste? La otra vez Un hombre también viene y me dice ¿Vos pibes? Me dice así con el problema de vista que tenés ¿Vos formaste una familia? Sí ¿Tenés pibes? Sí, tengo dos mil Dos pibas, sí Tengo dos mil ¿Cómo hiciste? Me dice Perdóname, yo tengo una discapacidad visual No en la pija O sea Bueno che En este lugar abunda el deporte ¡Miralo, miralo, miralo! Maestro ¿Todo bien? Escuchame ¿Cómo? Todo bien Escuchame A tirar algún descargo ¿Viste? Algo que vos digas Che, me molesta esto viejo No Veo que sos deportista Sí, justamente Está relacionado a eso Porque a veces cuando salgo a correr Y estoy estirando Yo creo que algún viejo me mira, boludo Y me molesta ¿Cómo que te miran? Y son medio bufarreta, no sé, boludo medio jeropa Me mira, me molesta, boludo ¿Pero qué te miran? ¿A la cola? Sí, supongo que eso ¿Cómo es ese movimiento que vos hacés, maestro? Que llama la atención de los viejos ¿Qué vos decís? Escuchá, pasa que depende Si por ejemplo si estoy haciendo una sentadilla Algo así Ahí supongo Si estuvieras tirando, no sé Ahí No, no, no No sigo como adoptores Creo que no se te mata a ver Nooo Se está yendo el pelotudo Che, no te quiero decir nada Pero Juntos te está mirando un chabón ahí atrás, boludo Se está yendo el pelotudo Escuchame esto es inédito ¿Me entra? ¿Lo está mirando al pibe como hace deporte? Claro Claro Está haciendo deporte Claro, claro Ja, ja, ja Le tira el viejo ¿Qué le pasa, amigo? Está haciendo deporte Y... ¿Pero vos lo mirás y te gusta el deporte que hace? ¿Y qué? ¿Y qué hace? ¿Por qué lo mirás tanto? ¿Eh? ¿Por qué lo mirás tanto? Me llama la atención, viste Se ríe, viejo ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, lo sacaste de la galera, de la nada ¿De dónde? Ese es Freddy Krueger, boludo Ja, 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 ja Acá el señor observando a los niños como hacen deporte ¿A dónde sale esto? Lo que justo estaba mirando Ja, 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 ja ¿Te enganché? Está arriba, está arriba Ah, y no querés salir, no querés quedar expuesto No, no pasa nada Ja, 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 ja Y claro, ahora te hace el pelotudo, oye Ja, 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 ja Ahora te haces el pelotudo, le tira Uno puede estudiar una carrera universitaria Uno puede conseguirte un laburo Pero vos laburás como de esto, ¿no? Le sacamos fotos a los chicos Le sacas fotos a los chicos con esto ¿Esto lo puedo dar más de vos? Sí, sí, sí Sí, lo mandamos a hacer, lo mandamos a hacer hoy Impresionante, ¿y esto qué es? ¿Esto es un caballo? Es una, no, es una... ¡Caballo! Y meTIONADOR ¿Esto qué es? Esto es un caballo, le tira Caballo, caballo blanco Caballo blanco, caballo blanco No, una llama ¡Caballo blanco! ¡Caballo blanco, caballo blanco! Me gusta la llama Sería una llama Caballo blanco, caballo blanco No, una llama Le gusta La gente se sube acá ¿Cuánta gente se subió esta llama, más o menos? No, incalculable Tiene un COVID impresionante, ¿no? Hubiste una B Como, como Subí una B ¿Y la llama protocoy arrestas? Sí Un caballo T. Claro, caballo real. ¿Y cuánto te cobró acá el muchacho? No, no vi de precio. Mamá me pagó. ¿Cómo, cómo? Mi mamá pagó. Yo no hablo, yo no hablo, en serio. ¿Dónde sale eso? Seguimos acá diciéndole a la gente que se descargue con nosotros. ¡Negro! ¡Casi! 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 ¡Negro! ¡Me vas a matar! ¡Pará enfermo! ¿Te has comido ese muchito? ¡Pará enfermo! Yo no sé si es verdad, es mentira. Es una muchita mi hija de amiga. Escuchame, boludo. ¿Tenés algo para descargarte? Y sí, la profe, boludo. La profe es menta hija de puta. No me quiere, me trata mal, me manda a las clases que soy el único pelotudo que se mete. Y yo me meto porque le tengo ganas. ¿Te has masturbado con la profe? Le tengo ganas. ¿En serio? Obvio. ¿Estás buena? Buenísima. O sea, vas a empezar el gimnasio. Sí, voy a empezar algún día. Vas a empezar el gimnasio. Que no me venga a buscar la hija de puta. Así que para la profe de literatura de acá del pibe. Para vos. ¿Hija de puta? ¿Acá? ¿Hacés el castillo vos? No. ¿Acá guacho? Ahí está, ahí está, ahí está. Divino su micropene. Sí, 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 sí. Llegó el momento de emprendimiento del video. Nosotros siempre bancamos a las artistas casajeros. Y acá tenemos a vos. ¿Qué haces vos con las zamaquitas? Eh, yo cuello la piola acá en el árbol, viste. Y que se cueguen, que se cueguen de la piola y zamaquen ahí. Vende zamaca, vende zamaca. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona muy simple, mirá. ¿Qué haces ahí? ¿Estos son brownies y marihuana o no? Estos son brownies y marihuana. Puede ser que hayan. Ustedes vienen bien vestidos. Y nosotros estamos bien, tratamos de vender. Somos carismáticos con la gente, que se yo. El tipo de una onda medio tincho, pero bueno, va. Tincho, tincho, Diego. Olgato, medio de tincho, sí. Él a mí me gusta. ¿Cómo vos? Que él a mí me gusta. Digo, vos preguntaste. ¿Cómo? Digo. ¿Le gustas al chabón? Dice que le gustas. ¿Cómo? Olgato, medio de tincho. ¿Cómo? Él a mí me gusta. ¿Cómo vos? Que él a mí me gusta. Digo, vos preguntaste. ¿Cómo? Digo. ¿Le gustas al chabón? Dice que le gustas. ¿Se consideran lindo, dice? ¿Vos te gusta? A mí sí. Dice que le gustas. ¿Él te parece lindo, estéticamente? Es un héroe de mierda más. Yo digo, hay plata para todo en esta ciudad, pero no hay para hacer urinarios. Porque si aquí se aguanta uno de no orinar, de hacer su necesidad, eso afecta al organismo, los riñones. ¿Tenés los árboles para mear o no, atrás? De permiso, de permiso. ¿A dónde miraba el señor cuando hablaba, no? Ni a la cámara, ni al micrófono, ni al chabón. A la nada mismo. A la nada mismo. Los riñones. ¿Tenés los árboles para mear o no, atrás? ¿Tenés los árboles para mear o no, atrás? ¿Tenés los árboles para mear? Está lleno de gente. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? De permiso, de permiso. Se fue a mear atrás del árbol, boludo. Espresionante. ¿Está meando acá, señor? Bueno, no le vamos a mirar la chota. Si bien le hago una consulta, ¿qué haría si su hijo sale...? No hay chance. No hay chance de que estuviera mirando. Enano. O sea, enanismo. Nada. ¿Por qué le aclara? ¿Por qué le aclara? Enanismo. ¿Qué haría si su hijo sale enano? O sea, enanismo. O sea, enanismo. Nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo aborta? ¿Lo deja tirado por ahí o...? ¿Lo aborta? Lo acepto porque es mi hijo, ¿no? Lo amo igual. ¿Pero es enano? No importa. ¿Enano, viste? ¿Pero es enano y es enanismo? No, chiquito. ¿Le gusta, te gusta? No importa. ¿Enano, viste? No, no. ¿Chiquito? ¿Le gusta, te gusta? Sí. ¿Le das de comer igual? ¿Le das de comer igual? Discriminó a nadie. Permitime, ¿eh? Amigo. ¡Ah, que va a matar! No me parás. A mí vos no es poco. Es un departamento. Yo me drogo. ¿Y yo me drogo? Si yo quiero hacer una fiesta. El tecno a la nueva. Mañana en mi casa, loco. ¿A quién le tengo que pedir permiso? Escuchame, hay que respetar. ¿Cómo nada? Para cortar, cortarlo. ¡Dame, loco! ¿Cuánto te mide Mike? ¿Cuánto me mide qué? La poronga. Imaginate, la discapacidad está en el ojo. Dice que todo va para otro lado. O sea, ahí te está enfocando la pica al camarón. No, no. Pero es así. Aparte, viste lo que van y te dicen amiguito. Porque teníamos una discapacidad. Te dicen, ay amiguito. Amiguito es lo que tengo entre medio de las piernas. Y vos, esa cara de pelotudo no te dicen nada por la calle. Pero yo me cago a risa también. Por eso. Me cago a risa. ¿Qué querés que dices? Yo tengo cara de pelotudo. Y yo te veo de medio hoja, para mí tenés media cara de pelotudo. Agarramos y la carneamos a la llama. Esa es la lana de la llama. No, pero pará, hay chicos mirando. ¿Dónde esto? Ustedes matan llamas y las exigen para que se suban los niños. Sí, sí, sí. Viste, qué sé yo. Pasa que cada cual curra como quiera. Algunos curran con un micrófono, vos viste. Vos matás animales y los exhibís acá. Tiene acá en Palermo. Vos matás animales y los exhibís acá. Le hace la despedida de mierda, viste. Un curro con animales. Pero bien usada. Te dice, cabrón. Maestro, ¿cómo le va? Usted campeón nacional pornográfico francés. Disculpe, disculpe. Che, el camarógrafo está mostrando que tiene una media de... Como tuya, ¿no? ¿Es esta? ¿Yo fanático tuya? No. ¿Fanático tuyo? A ver, mostrá la media de nuevo. ¿Fanático de él, no? No. ¿Fanático tuyo, puede ser? Ay, qué orgullo. ¿Se emociona? ¿Se está emocionando? Ah, qué orgullo. Me parece que es él. No. ¿Cuál de los dos es? A ver. Yo probé a las duchas. El camarógrafo decide, ¿cuál de los dos es el que tiene la media? Es el ganador, es el ganador. Es el ganador. Es el ganador. Es el ganador. La toma, boludo. Es buenísimo. Es buenísimo. Me mata, eh. Me mata, amigo. Buenas. Ay, pero me duele la cabeza, amigo. Me hace faltar el aire este chabón. No puedo parar de reírme. Como no la conocía, por dios. Qué pelotudo. Por favor. Sí, es que está bien que igual lo arma, porque hay cosas que... Me parece piola que lo arme, que le diga a la gente si quiere participar de algo. Siempre sale algo. Enanismo. Sí, es buenísimo. Ay, buenísimo. Fimba. Fimba. Ahem. Gracias por ver el video.